No es de que hacen una maniobra para favorecer a alguien, porque hay línea política, y ya pueden resolver cualquier cosa. No, si no actúan con rectitud, hay denuncia pública, no hay impunidad para nadie, trátese de quien se trate. Ahora sí que ¿quién va en estos tiempos a tomar una decisión como las que se tomaban antes? Aquí no nos quedamos callados, sea quien sea. ¿Por qué señaló usted que estaba mal integrada la solicitud de extradición? ¿Mande? Usted señaló hace meses. Sí, porque al principio se elaboró mal. ¿Qué deficiencias tenía? Ya no recuerdo bien, pero no se había fundado adecuadamente, se tuvo que rehacer. Intervino la Secretaría de Relaciones Exteriores, o sea, se demostró que había interés en que se hicieran mal las cosas.